¿Cómo son tus habilidades de escucha español? Primero, verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate de cuidado y vea si puedes responder correctamente. Te mostré la respuesta al final. Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo. ¡No lo sabía! Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro, como el mío. Bueno, ¿entonces este alto? No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? Entonces este, el segundo de la izquierda. Ya lo tienes. ¿Ya ves cómo no me parezco a él? ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo. ¡No lo sabía! Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro, como el mío. Bueno, ¿entonces este alto? No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? Entonces este, el segundo de la izquierda. Ya lo tienes. ¿Ya ves cómo no me parezco a él? ¿Has conseguido eso? Espero que aprendas algo de esta fotografía. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos en la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!